En el planetario Hola, aquí presente desde la cúpula del planetario de la... ¿qué? Sergio Arboleda Jessica Que saluden un video Hola, estamos en la cúpula de la universidad Sergio Arboleda Nos están enseñando el planetario, el proceso planetario, el universo El proceso planetario No, ¿por qué? A ver Daniela ¿Por qué? Allá Tatiana ¿Por qué? Le hicieron un saludo a la cámara Chau, pata